Hola, mi nombre es Ivonne Andrea Mancilla Romero, soy profesora de preescolar, tengo 30 años. Mi familia paterna es del Pacífico, son de Buenaventura, y mi familia materna es de los Llanos, del Meta. Yo me he criado toda la vida en Bogotá, sigo viviendo aquí en Bogotá, y pues bueno, eso es.